es que me encanta de todas las peleas que mostraron aquí es que los mexicanos y los soldados mexicanos les tocó pelearla muy duro para proteger su tierra porque fueron invadidos muchas hola amigos que han hecho aquí excelente entonces excelente como siempre esperando que ustedes les guste este vídeo es que vamos a traer el día de hoy tenemos un vídeo que vamos a reaccionar súper mega imponente eso es un vídeo que me gusta muchísimo por la historia todo el tema mexicano me encanta entonces vamos a reaccionar a siete batallas en las que en méxico estaba involucrado y ha peleado con diferentes países vamos a ver esas batallas en las cuales méxico pues disputó con otros soldados de otras nacionalidades entonces vamos a reaccionar a este ay vamos a reaccionar a la lucha a ver oye abre una fruta mexicana así bien aguacatosa que tenga la camiseta de méxico que traerlo uy oiga sí uy la piñaza esos amigos que son del canal conocen que viene la esta piñaza y que totea a todos esos ejércitos amigos recuerden que abajo les va a quedar en la descripción de este vídeo el canal de export history para que lo sigan tiene unos vídeos impresionantes de historia historia brutal pepucha y link de este vídeo por si lo quieren ver ahí sin reacción pero primero la reacción no se les olvide entonces ahora sí te digo antes que te muevas porque mira la piña está desesperada mira dinos go otra vez go méxico en su historia ha librado muchos combates increíbles y algo que destaca es a las diferentes naciones a las que se ha enfrentado al paso de tiempo en guerras e intervenciones es por eso que en este vídeo veremos sobre siete combates en donde soldados mexicanos se enfrentaron y vencieron a soldados de diferentes nacionalidades ya fuesen parte de una guerra o como tropas voluntarias enviadas a combatir y que veremos a continuación en un breve resumen de cada batalla pero antes no olvides suscribirte al canal y dejar tu like ya que con eso me ayudas mucho sin nada más que decir empecemos vámonos vamos a ver combate del fortín de la barra 1829 méxico españa en julio de 1829 salió desde la isla de cuba una expedición militar de 3500 españoles bajo el mando de isidro barradas con el fin de empezar la reconquista de méxico por lo que éstos llegaron al puerto de tampico en el estado de tamaulipas donde desembarcaron y empezarían a ocupar las ciudades fácilmente entre ellas la ciudad de tampico tras lo que el ejército mexicano se fue preparando para contraatacar y después de unas escaramuzas en las que se enfrentaron las tropas mexicanas de antonio lópez de santa ana contra las tropas españolas que se prolongaría por varios días en distintas escaramuzas las tropas de isidro barradas estaban en desventaja porque una peste de fiebre amarilla había matado a varios de sus hombres y un ciclón había afectado aún más suposiciones pero también ese ciclón destruyó una parte del cuartel mexicano inundando además el campo de operaciones el último reducto para tomar era el llamado fortín de la barra donde se mantenía a la defensiva 600 españoles con cuatro piezas de artillería tras la toma de la ciudad de tampico por las tropas de santa ana éstos ofrecían la rendición del fortín el 8 de septiembre pero los españoles se negaron por lo que la tarde del 10 de septiembre empezarían los ataques mexicanos al fortín santa ana con temor de que llegaran refuerzos españoles desde cuba mandó a mil hombres en dos columnas de infantería para atacar el fortín la batalla duró horas hasta caer la noche e increíblemente los españoles resistieron fuertemente además de que la lluvia dificultaba a las tropas mexicanas avanzar ya para la madrugada del 11 de septiembre se habían hecho 11 ataques mexicanos al fortín donde se llegó a luchar cuerpo a cuerpo pero éstos fueron repelidos por los españoles al amanecer del 11 de septiembre llegaron mil soldados mexicanos más de refuerzo y tras verse superados las tropas españolas decidieron aceptar la capitulación tras la toma del fortín de la barra se daba por concluida la victoria de tampico el 11 de septiembre de 1829 y el fin de los intentos de reconquista española de méxico sin batallar en vuelo esto así es imposible no mencionar a la famosa batalla de puebla donde aquel 5 de mayo de 1862 las tropas mexicanas de más de 5000 al mando del general ignacio zaragoza se enfrentaron a 6.000 soldados del imperio francés bajo el mando del general charles ferdinand el conde de lorences que venía con el propósito de ocupar la capital del país y establecer un imperio bajo control francés pero ese día el 5 de mayo las tropas francesas tendrían primero que derrotar a las tropas mexicanas y tomar los fuertes de loreto y guadalupe que impedían el avance francés a la ciudad de puebla ya que si caía esta ciudad los franceses avanzarían sin problemas a la ciudad de méxico así que desde las 11 de la mañana las tropas en su mayoría franceses unos 4.000 se enfrentarían contra los mexicanos en las colinas de los fuertes tras tres intentos fallidos y después de cinco horas de duro combate en tratar de tomar los fuertes de loreto y guadalupe los franceses salieron huyendo perseguidos por la caballería mexicana de 500 jinetes terminando con una gran victoria mexicana esta es una de las batallas más famosas en la historia de méxico y también de las más importantes porque retrasó por un año la invasión francesa aún así la guerra continuó pero esta batalla dio ánimos y patriotismo a los mexicanos porque sólo era el inicio de varias batallas como las que veremos a continuación la batalla impresionante de hecho la reaccionamos ya hace ratico hace bastante aquí les dejamos el vídeo nos encantó sea de verdad que o sea la vimos completica entonces ahí les dejamos para que la vean muy muy buena la conocemos muy bien al dedillo al dedillo batalla de xmiquilpan 1865 méxico la conocía la intervención francesa también en 1864 llegaron a méxico un contingente de unos 1600 belgas algunas fuentes dicen que eran tres mil muchos por el rey leopoldo primero de bélgica estos llegaron a méxico con el fin de ser la guardia personal de la emperatriz carlota de bélgica hija del rey leopoldo que era la emperatriz del imperio mexicano estos fueron conocidos como la legión belga y en su tiempo en méxico aparte de cuidar la residencia de los emperadores también fueron enviados a combatir a los estados de hidalgo y michoacán donde tendrían algunas batallas como la batalla de tacambaro en abril con la batalla de loma en julio de 1865 ya para el 24 de septiembre de ese año un destacamento de 350 belgas bajo las órdenes del belga de alfred barón van der habían salido del poblado de tula en hidalgo para dirigirse a xmiquilpan igual en ese estado teniendo que caminar por varias horas ya para el 25 de septiembre los belgas se encontraron que en el pueblo de xmiquilpan habían 250 soldados mexicanos para la defensa donde el comandante belga mandó a sus hombres a tomar el poblado iniciando la batalla de xmiquilpan como sería conocida dándose un combate entre los mexicanos y las tropas belgas pero estos fueron repelidos sufriendo 70 muertos a lo que se tuvieron que retirar de nuevo al poblado de tula esta fue la última batalla librada por la legión belga y una de sus peores derrotas en la campaña ya para 1866 una buena parte de los belgas fueron regresados a su país tras empezar el retiro de las tropas de méxico aunque todavía un destacamento se quedó en méxico hasta 1867 y algunos se quedaron a vivir en el país más en el poblado de tacambaro alrededor de 700 belgas fallecieron durante los tres años en servicio en méxico batalla de juchitán méxico tropas argelinas continuando con la intervención francesa habían llegado al país desde 1862 varios regimientos de suavos argelinos del país de lo que hoy es argelia en áfrica éstos habían participado en la batalla de puebla donde fueron derrotados duramente pero tras haber caído la ciudad de méxico en 1863 ya tenían en méxico 10.000 suavos argelinos estos eran el cuerpo élite francés conocidos en una gran parte de europa por ser temidos soldados a la hora del combate algo que también participarían en las campañas militares en méxico pero sin duda la mayor derrota de los suavos en méxico fue por un pueblo llamado juchitán en el estado de oaxaca ya tengo un vídeo donde hablo sólo de esa batalla pueden verlo en los vídeos del canal a inicios de septiembre de 1866 llegó un batallón de suavos llamado cola del diablo de 1300 soldados en su mayoría argelinos para someter al poblado de juchitán que se rusaba en unirse y jurar lealtad al imperio mexicano el 5 de septiembre de 1866 tendrían la batalla de juchitán donde el pueblo juchiteco conformado por un batallón de 500 hombres llamado batallón zaragoza junto con 4000 pobladores civiles se enfrentarían contra el regimiento de argelinos cabe mencionar que no participarían la mayoría de los voluntarios de juchitán sólo unos 2000 la batalla que había iniciado desde la mañana se prolongó hasta la tarde cuando el regimiento de suavos trató de escapar por unos pantanos lodosos pero fueron alcanzados por los juchitecos y terminaron siendo derrotados al final del día el batallón de suavos sufrieron de 600 a 800 muertos el resto logró escapar a tehuantepec esta es considerada la mayor derrota de los suavos argelinos en méxico que fue canta por 800 muertos batalla de juchitlán 1866 méxico tropas austrohúngaras en 1864 empezarían a llegar a méxico un contingente de tropas austriacas y húngaras enviadas desde el imperio austriaco como apoyo al emperador maximiliano dasburgo que era el emperador del segundo imperio mexicano y era austriaco éstos llegaron a enviar a más de 7000 austrohúngaros que sería conocida como la legión austrohúngara que tenían la misión de ser como una guardia personal del emperador y también de participar en las campañas militares contra los mexicanos ya en 1866 napoleón empezaría a retirar a una buena parte de las tropas francesas de méxico pero la legión austriaca al menos la mayoría permanecía leal al emperador maximiliano una parte de las tropas austrohúngaras fueron enviados al estado de oaxaca para pacificar las ciudades que aún estaban en contra del imperio y de capturar al general porfío díaz que ya empezaba a reunir a un ejército para tomar de nuevo la ciudad de oaxaca el 22 de septiembre de 1876 porfío díaz y su hermano félix díaz se dirigían con 300 jinetes la mayoría reclutas al poblado de nochistlán ya que se enteraron de que un grupo de 100 jinetes austrohúngaros habían salido del poblado de yahuitlán para dirigirse al poblado de nochistlán y porfío díaz los quería enfrentar ahí llegando la mañana del 23 de septiembre pero se enteraron que los jinetes austrohúngaros se dirigían de nuevo al poblado de yahuitlán al enterarse de que venía la caballería mexicana que lo superaba en número a lo que díaz y sus hombres fueron rápidamente a alcanzarlos y lo logró llegando a dar la batalla de nochistlán entre la caballería mexicana y los austrohúngaros ambos bandos combatieron valientemente porfío díaz los rodeó en dos columnas de caballería pero la caballería húngara logró retirarse ordenadamente pero con fuertes pérdidas 40 bajas aún así lograron llegar al poblado de yahuitlán terminando con victoria para porfío díaz esta sería la primera de una serie de victorias para días ya que el 3 de octubre de ese año porfío díaz derrotó a las tropas imperialistas en la batalla de miahuatlán y el 18 de octubre volvió a derrotar a los imperialistas en la batalla de la carbonera en esta batalla porfío díaz tomó prisioneros a 500 soldados austriacos batalla del carrizal 1916 méxico y impresionado con esas batallas tan locas el ataque del mexicano pancho villa al poblado estadounidense de columbos el 9 de marzo de 1916 los estadounidenses se indignaron por ese ataque y empezaron la que sería llamada la expedición punitiva con el fin de capturar a pancho villa donde se llegó a movilizar hasta 10.000 estadounidenses en el norte mexicano específicamente en el estado de chihuahua tras unas semanas de búsqueda llegaron al poblado del carrizal un grupo de 200 estadounidenses bajo el mando de charles trumbull el 21 de junio de 1916 ya que pensaron que en ese poblado se encontraba pancho villa pero no ahí sólo estaban un destacamento de unos 150 mexicanos bajo el mando de félix uresti gómez el general charles trumbull le había pedido a éste que lo dejara pasar que era una orden pero félix se negó rotundamente tras esas negativas de dejarlos pasar ambos bandos se retiraron y tomaron sus posiciones para iniciar el combate dando inicio a la batalla del carrizal tras iniciar el combate desgraciadamente el capitán félix fue muerto pero poco después también fue muerto el general charles trumbull y la batalla se prolongó hasta por tres horas los estadounidenses tras perder a varios de sus oficiales decidieron retirarse saliendo derrotados la mayoría escapó al desierto tras terminar la batalla las bajas estadounidenses fueron de 50 muertos y 27 prisioneros además de confiscarles varias armas los mexicanos sufrieron 27 bajas y 29 heridos esta batalla fue una de las más increíbles y heroicas al vencer a los estadounidenses al final la expedición punitiva también fue un fracaso retirándose de méxico en febrero de 1917 saliendo derrotados sin poder capturar a pachonillo en la expedición batalla del uzorco 1945 méxico imperio del japón cuando inició la segunda guerra mundial en 1939 méxico al inicio se mantuvo neutral en el conflicto incluso cuando japón atacó a la base estadounidense en Pearl Harbor méxico aún no declaró la guerra pero sería después tras supuestos ataques alemanes a varios buques petroleros mexicanos a lo que el gobierno mexicano le declaró la guerra a las potencias del eje en 1942 entrando a combatir del bando de los aliados méxico en el ámbito militar envió a combatir al escuadrón aéreo 201 conocido como las águilas aztecas un grupo de 300 hombres que participarían en la campaña para la liberación de las filipinas de los japoneses y ya igual tengo varios vídeos donde hablo del escuadrón 201 después de unas semanas de entrenamiento el escuadrón mexicano empezó las acciones militares conformado por 30 pilotos ya que había empezado la batalla de luzón en la batalla las tropas estadounidenses habían desembarcado en la isla de luzón pero la fuerte resistencia japonesa hizo que la batalla tardara meses el escuadrón mexicano participó a inicios de mayo donde sus misiones fueron principalmente en neutralizar a los puestos de ametralladoras japoneses también fueron encargados de apoyar a la 25 división estadounidense que no podía avanzar por el valle de kagayan por los japoneses donde el escuadrón mexicano se le encargó de bombardear a los puestos japoneses también debían neutralizar a las líneas de suministros japoneses y las fortificaciones el escuadrón mexicano igual participó en la isla de taiwán en bombardear en las zonas que aún mantenían resistencia japonesa la foto es real después de duros combates las tropas aliadas ganaban la batalla el 15 de agosto de 1945 el escuadrón mexicano en esta batalla sufrió cinco bajas pero no relacionadas por el combate más bien por diversos accidentes tras la rendición japonesa el escuadrón 201 regresó a méxico donde fueron bien recibidos en la capital del país filipinas en agradecimiento de la ayuda mexicana levantaron varios monumentos en el país en honor a méxico incluso hay una plaza llamada plaza méxico que te ha parecido el vídeo conocías alguna de ciertas batallas déjamelo saber en los comentarios y si te ha gustado el vídeo apoyenme con un like qué bueno gran vídeo pues si conocemos brutal batallas por ejemplo la de eeuu contra méxico la de la japón justamente con el escuadrón 201 no hemos reaccionado al escuadrón como tal pero sí hemos visto bastantes y recién vamos a la canción de mexor del escuadrón que nos tocó aquí se la dejamos también si ustedes quieren que reaccionemos puntualmente a la historia del escuadrón 201 o realmente alguna 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 la batalla de batalla de una entonces sabemos mucho pero yo quedé aterrada con esas tres no que como que en serio se enfrentaron a ellos escríbanos ahí si quieren que se nota alguna de estas batallas puntuales y conecten otra batalla súper épica que me encanta de todas las peleas que mostraron aquí es que los mexicanos y los dos mexicanos les tocó pelearla muy duro para proteger la tierra es que sí porque fueron invadidos muchas veces y por varios ejércitos distintos y ellos ahí parados en la raya eso me encanta ser porque nosotros solamente o que yo recuerde la historia sólo contra españoles como nosotros y se toquearon duro pero es que aquí huepucha así que los gringos que los franceses y que los belgas que los húngaros que no sé qué de verdad qué impresionante y lo que te digo y uno supone que como méxico es latinoamérica dice pues también españoles o sea se enfrentaron a españoles y ya si me trae aquí fue la pelea de si era por la independencia se logró pero que hemos tenido alguna invasión no realmente pero es que ustedes como ese interés a los mexicanos por protegerlo protegerlo realmente si yo me estoy contratando yo fue el único país donde perdieron pues parte de su territorio allá en el norte por el resto se mantuvieron o sea brillante porque han podido perder cualquiera de sus ejércitos en teoría mejor dotados o preparados no sé por primera manera los franceses o con más recursos digámoslo no sé igual pues ni respetos o ya tepec no fue no fue también fue contra estados unidos de hecho que llegaron las tropas gringas y atacaron el castillo chapultepec que ganaron pues increíble y eran casi siempre pues solo mira esas estrellas que hemos visto y pues diferencia de soldados estaban inferiores en armamento y así todo con la interesa de pelear y muchas veces ganaban pues no viste esta solamente 150 soldados mexicanos y esa fue la batalla de los estados unidos se volvieron porque o sea qué interesa de verdad para para enfrentarse que mi respeto es para sus ancestros de verdad que amigos se les quiere un abrazo como siempre aquí por parte de mi gente mi people y no olviden nuestras redes sociales aquí abajo porque tiene cositas chéveres se les quiere un montón chao